...incidentes entre los heridos, bueno, la verdad es que hubo un diputado nacional radical, el ex candidato a gobernador Julio Martínez de la Fuerza Cívica Riojana. Lo vamos a saludar en esta tarde en el programa de Ari Paluch. Julio, ¿cómo le va? Buenas tardes. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes a ustedes y buenas tardes a la audiencia. Bueno, primero preguntarle cómo se encuentra y que nos cuente qué fue lo que sucedió concretamente esta mañana. Bueno, ahora un poco mejor y más tranquilo, ¿no? Bueno, esta mañana concurrimos al corte que están realizando los vecinos de Angulo, una localidad dentro del departamento Famatina, que se están oponiendo a la instalación de una empresa megaminera en la localidad. Les debo contar que Famatina tiene una lucha, una tradición de lucha en estos temas, han corrido los vecinos en el año 2007 a la Bar Rigol, nada más y nada menos, en el 2012 a la empresa Ocisco, y ahora se instaló una empresa dentro del departamento Famatina en la localidad de Angulo, también sobre el cerro Famatina, que se llama Miday. Los vecinos, les cuento que Famatina tiene una ordenanza municipal que declaró al cerro Famatina como intangible, que prohíbe la media minería, cielo abierto, con uso de sustancias tóxicas, y que en base a eso, que no tiene habilitación municipal, y en base a eso el municipio ha clausurado esta explotación minera. La minera sigue adelante, no responde a esta clausura. Ahora, perdóneme Martínez, entonces están trabajando sin autorización, digamos, contra la ley. Sí, sí, están trabajando sin autorización del municipio, pero sí con la protección del gobierno provincial, y con la policía del gobierno provincial. Estas empresas mineras hacen una zona de exclusión, en donde, como le hicieron a Pascualama, como le hicieron a Veladero, como le hicieron... que son verdaderos estados, que son verdaderos como villainatos, o como principados, perdón, que tienen sus propias leyes, sus propias banderas, que nadie puede entrar ahí, y los gobiernos lo apañan y les permiten. En donde ni siquiera el intendente puede entrar para notificar de la clausura a esta... Concretamente, ¿qué actividad hacen? ¿Minería a cielo abierta para explotación de qué? De oro. De oro. Y esto, ustedes, como se ha dicho siempre, este tipo de actividades consideran que es contaminante, que utilizan cianuro... Sí, la gente acá ha decidido, mayoritariamente, por eso decimos que no tienen licencia social, vivir de la producción, de la industria, del turismo, son lugares bellos, y no de este tipo de emprendimiento minero, que no dejan nada en la zona. Prueba está de que hoy, bajo la lumbrera, está terminando ya 8 o 10 años de actividad, y se está yendo, y Belén, Andalgadafia, Malati, Nogasta, sigue siendo pobre, los jóvenes se siguen yendo, los jóvenes que se quedan viven de los planes y la beca. Este argumento que se utiliza a veces de que se trata de un grupo de vecinos, por ahí ambientalistas o algo, pero que se oponen al progreso, porque en realidad este tipo de empresas traen actividad y traen desarrollo, ¿usted lo desmiente? Bueno, no es así. En La Rioja, hubo, cuando fue la lucha del Famatina, en el 2012, hubo plazas llenas, se llenaron las plazas del Famatina, en otras marchas se llenó la plaza de Chilecito, y en otras marchas grandes se llenó la plaza de La Rioja Capital, con más de 20.000, 30.000 personas, y han visto claramente que no tienen licencia social, inclusive todas las encuestas, que en esta zona el 70-80% de la gente se opone a este tipo de explotaciones. ¿Y entonces quién lo autoriza? ¿Ustedes responsabilizan al gobierno provincial? De hecho, la policía que los reprimió hoy responde al gobernador, a veces, ¿verdad? Sí, sí, claramente, claramente. Y con las elecciones, hace dos años habían dicho que ya archivaban el tema de la mega minería, pero por otro lado, sabíamos que lo hacían por las elecciones, porque por otro lado, seguían dando permiso de cateo y exploración, y por eso estas empresas se siguen instalando. ¿Cómo va a seguir ahora la protesta de ustedes? Bueno, eso... Les cuento que eso lo manejan las asambleas, que son grupos de vecinos, que se liaburen, que toman las decisiones. Entonces, nosotros concurrimos hoy porque los vecinos nos pidieron que vamos para evitar que los repriman. Claro, y los reprimieron a todos, incluido a ustedes. Sí, y nos dieron con un caño a todos, con balas, con gases y con palos. Bueno, me imagino que sus colegas de la Cámara seguramente harán algún tipo de planteo, ¿no? Seguro, seguro que sí, pero no va a haber sesión hasta, no sé, después de las elecciones, supongo. Claro, claro. Martínez, muchísimas gracias por estos minutos, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias por preocuparse de estos temas. Quiero decirles que desde las 10 y media de la mañana que ocurrió esto, 11 de la mañana, estoy recibiendo llamados de medios de prensa de todo el país y de todas las provincias. Lamentablemente no les resultó gratis a usted, pero bueno... ¿Sabe cuántos llamados de medios de prensa de la Rioja recibí? No. Ni uno. Bueno. Para que se den una idea del cerco mediático... Usted me está diciendo que los medios ahí están cooptados por el gobernador. Así es. Por eso agradecemos enormemente que ustedes puedan difundir, porque los medios nacionales tomen esto y para que los riojanos se enteren de lo que ha pasado en Aguró a través de los medios nacionales. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. Hasta luego. Ahora Julio Martínez.